Hola bienvenidos al canal, hoy os traigo una nueva receta, se trata de crema de cacao con un aguacate, los ingredientes que vamos a utilizar son un aguacate, 5 gramos de cacao puno desgrasado, 50 ml de leche desnatada o semidesnatada, un poco de edulcorante o stevie, un poco de coco rallado y 3 frambuesas. Ahora sí, comenzamos con la receta. Lo primero que tenemos que hacer es pegar nuestro aguacate, lo cortamos por la mitad, le quitamos la piel y lo troceamos a pequeños cubitos. Una vez tenemos nuestro aguacate cortado, cogemos un procesador de alimentos o una tituladora y lo añadimos. Una vez añadido, añadimos los 50 ml de leche. Y añadimos el cacao también. Y un poco de edulcorante o stevia. Lo tapamos. Y lo trituramos. Una vez triturado, tiene que quedar esta textura. Emplatamos. Ya la hemos emplatado, ahora vamos a decorarla. Cogemos las frambuesas y el coco rallado. Y las ponemos aquí. Y listo. Ya tenemos la receta preparada. Como veis, una receta sana, rica y muy fácil de preparar. Os animo a que la probéis. Espero que os haya gustado esta receta. Si es así, dadme un like. No olvidéis que podéis encontrarme en mi página web, estilofitness.es. Y en mi Instagram como José Lofino. Un saludo y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!